Buenas, muchas gracias y bienvenidos a un nuevo capítulo de Blasphemous Y vamos a seguir con esta peregrinación riquísima Tiempo de juego, 1 hora y 39 Tampoco demasiado Vale, nos quedamos aquí Jondo, ¿por qué llaman Jondo? Está muy Jondo Vale, tenemos que abrir abajo, creo que era Espérate que el cura este que está aquí con la campana me va a tocar los huevos Voy a intentar reventarle A ver, ahora Muere, oh, que cabrón Vale, uh ¡Saca! ¡Oh, tío! Vale, eso está bastante bueno A ver, no, no, no No Vale, por cierto, he descubierto que cuando muero La forma espiritual que cojo Lo que hace es recuperarme la barra Azulita, ¿vale? Debería curarme, tío, pero bueno Voy a ir tirando para adelante Quita Quita Eso es Eso es A ver, tú quita que me ha salido por culo bastante, ¿verdad? ¡Uy! ¡Me ha agachado, cabrón! Venga, ámelo a tu casa Me voy a tomar una de estas porque no me fío Además, cuando se la tira, tío Se la rompe en la cara y se hace Y se antigua como la cruz ahí, tío Vale, chicos Lo que tengo que hacer es romper la campanita, ¿vale? La campanita de cristal que hay al otro lado, ¿vale? Y para eso lo que tengo que hacer es pegarle a lo que hay aquí arriba ¡Ah, coño, que ya está rota! Vale Pues nada, chicos Lo que tengo que hacer es así Pegarla hacia arriba Y por simpatía resuena la segunda y rompe aquello, ¿vale? Ya está Eh... Se ha roto porque como he hecho la prueba detrás de las cámaras Para ver dónde era He intentado no salvar De hecho, no he salvado No he ido al templo de Arley Griega Que es lo que hay que hacer para salvar Y resulta que se me ha guardado el puzzle resuelto Quería enseñaroslo, pero bueno Es eso, ¿vale? De aquí no he pasado, así que esto no lo he visto Eh... Espérate Vale Me gustaría salvar, tío Ahora que lo tengo abierto, la verdad Porque llevo una poción menos Y voy a bajar para abajo Y va a ser la pesca Pero bueno, venga, va Vamos a tirar para abajo Ah, bueno, espérate Si abro aquí, espérate Ahora que está se moviéndose ¿Puedo salvar? Ah, vale, vale, vale ¿Puedo salvar? Uh, uh, uh Espera, espera, espera Calla, calla Calla, calla Calla Vale Eh... Puedo ir a salvar Ops Vale, vale Coño Por cierto, el espadazo este que hago así Buenísimo este espadazo, eh Dame monedas Que me va a hacer falta Oye, y poca broma lo de farmear monedas, eh Yo no sé si esto vosotros lo vais a hacer en vuestras partidas o no Pero... Lo veo bastante útil, eh Eh... Inventario no hay nada, ¿verdad? Que ponerme... Eh... No Lo de hacer el parry más duradero y tal No sé Vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado Que van a sonar las campanas Mirad, 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 mirad ¿Veis? Es que son buenísimos, tíos Es que los revientas 1208 Vamos para acá Los pinchos están matando un toque, eh Así que, ojito Vale Vámonos para abajo Nueva zona Hostia, esa cadena que hay al fondo, tíos Mirad, esa cadena que hay al fondo Se mueve Que le zurra a esa campana Que le zurra a esa campana Ah, no No hace nada No hace nada Aquí abajo tengo estos A ver, por aquí Vale, pinchos Y para ir para la derecha no puedo pasar Ni de puta cara La nada A ver, una habitación Me gusta mirar el mapa Por si hubiera Hostia, vale Un bicho de esos Cagada Date la vuelta Tío, que lo reviento Con un combo de cuatro No Me ha dado Impresionante que me haya dado Vale, y aquí Para subir está complicado Te voy a matar a ese bicho antes Vale Voy a intentar ahorrarme el suelo Vale, eso es tío Cada vez que pegan Me tiran, ¿vale? ¿Vale? Vale, tengo que Tengo que reventarlo de una otra Vale Poco tiempo Poco tiempo, ¿eh? ¿Vale que hay aquí arriba? Hostia, tú No, no Serás cabrón Me voy a caer ahí abajo, ¿verdad? Sí, y ahí hay pinchos Y hay historias Wow Para coger por ahí Por la derecha Vale, viene para acá Vale Muere Uy, no No, no Ahí me parió No, no Tómate una poti Son muy cabrones Eso de la hacha, ¿eh? La cruz esa Que lanzan, tío Uh, mira, mira Un baby Jesus Mira No llego No llego Sube A ver Oh Está pensado Que no llegue, tío Me cago en la madre Que te parió ¿Y eso qué es? ¿Puedo subir? No puedo subir Ah, entonces Hay que ir a los otros También podría Incluso haciéndolo de esto, ¿no? Viva Y esto bajaba Pero ya Ha bajado y no vuelve No sé si Esperarme Sí, sí, vuelve ¿Sube? No, no sube Esto me lleva Ah, esto me lleva Dos pinchos, creo, ¿no? Sí Puedo abrir aquí A ver Oh Wonderful Vale, y ahora puedo pasar por aquí Perfecto, tíos Oh Abriendo caminos Vale, vamos por arriba Venga, tira Tres, dos, uno Me jode que no haga la animación De forma per se Que tengas que combinar Con Pegándole a un bicho Para que haga la animación Vamos para acá Un sitio para salvar Sería increíble Vale Vale, esto tiene pinta de ser la típica plataforma Que tienes que ir así Tienes que ir así Sí, efectivamente Oh Vale Impresionante Baby Jesus No Pues ya lo hemos liado Porque ahora que empezáis a tomar por culo Bueno, pero se queda Lo bueno es que se queda todo abierto Cuidado Vamos a jugárnosla Oh Uno y dos Uh Mil seiscientos y pico No, no, no Que es por aquí, por aquí A ver Shopa Eso es Espero que os esté gustando este juego Gente, a mí me está flipando Vale Pero entiendo Entiendo que no es Que no es un juego Para todos los públicos Vale Entiendo que esto tiene Juego nicho Vale Es un juego Que Podríamos poner por aquí también Tío, que no hemos mirado Ah, y estos tíos Ah, bueno Estos eran los que no podía petar Hostia, ahora sí que está resonando La campana de fondo Ha soltado la cadena, chicos ¿Has visto que ha soltado la cadena? Mira Eso es porque ha pasado algo Olo No No me follan, tío Me follan No estoy usando el parry nada, eh Estoy usando ¡Ey! Voy a por ese tío Que me está tocando los huevos Tómate una poti No, no, no Pero tomate una poti Ahora no Vale, espérate Voy a usar el parry A ver qué pasa Bueno Tampoco me da tanto, tío Es que Es que si tú Joder Es que si diera un montón Y hay pinchos Aquí No sabemos qué hay aquí abajo ¿Verdad? No Por favor, un sitio para salvar o algo, tío Que sea guapísima No No me des Uf, no me ha dado de puto milagro, loco No me des, no me des Vale Me estoy saliendo Ya me parece demasiado bueno Hostia, que me matan, que me matan Vienen los recuerdos a mí del Ori Si no sabéis qué juego es el Ori Que seguramente todos los que veis este juego sabéis cuál es el Ori Porque es del mismo estilo, ¿vale? ¡No! Ah, tío, muero ya Que me tenéis hasta el N Vale, por cierto ¿Veis los símbolos rojos? ¿Vale? Estos que hay aquí Y estos que hay aquí Estos son los Los La barrita azul ese Que me Que me dejo yo ¿Vale? Las formas esas fantasmales Pues eso es A ver Eh Tengo una por aquí Tengo otra por la izquierda Vamos por aquí Voy a terminar de explorar por aquí Esto Me metes ahí Y creáis una onda expansiva Buenísimo Claro, es que esto va de baile No quiero saber nada Vida Ya tengo la mitad Míralo Mira la barra azul Una, dos y tres ¿Ves? Está bastante bien Ah, intensidad También me recupera vida Uf Uh Uh Disparadme aquí Vale Oh Shit No Dios Que cab... Oh, había una bola ahí Que cabrón Que cabrón Qué cabrón Buah, tío Esto no puede ser No puede ser No puede ser Que tenga tan mala suerte Un, dos Tres Uf Uno y dos Uh Y no te riegues No te riegues Necesito un punto para salvar Estamos llegando cada vez más lejos Pero necesito un punto para salvar Qué tío Esa fosa de pinchos ahí Que los tíos encima te... No sé si me convence lo del parry Eh... Que me dejan más tiempo expuesto Neh Neh ¿Vale? ¿Sabéis lo que quiero decir? Neh Neh No me está convenciendo demasiado A ver Vale Espera, espera, espera Espera ¿No? ¿Veis? ¿Lo sabía? Dios, que lejos llega el cabrón ¡Cuidado! Hostias El latigazo por detrás No, no me gustaba ni Dios ¡Titiric! Dios, quería pasar antes de que me diera De todas maneras si... Ah, eso es A ver la vida también si también la recupero Sí, tío, también recupero vida Es que claro Mmm... Entonces ya la cosa cambia, eh ¿Vale? ¿Me pongo por detrás? O sea Me lleva un huelta ¿Vale? Dispárame ¿Puedo saltar por aquí? No Vale Cagada ¡Ah, tío! ¡Para! ¡Uuuh! Vale Solamente puedo montar A través de esto Vale ¿Qué es esto, por favor? Ha obtenido Vértebra de John El jugador ¿Jugador? ¿Qué jugador? A ver Es un coleccionable Conocido por su habilidad en el juego Muchos creían en la suerte de John Von Gamerramitz Fue guiado A la trata voluntaria El día que terminó la suerte En su vida hizo lo mismo Pues nada Ahí tenéis Ahí de nada Vamos para acá Vale, por ahí no puedo pasar Tiene que ser obligatoriamente por aquí ¿Qué es esto? Ya estamos Vale, por ahí Uf, por ahí subir A ver cuánto tiempo tarda Vale Aquí no me da, ¿no? A tu puta ¿Puedo bajar por aquí? No Tengo que dejarme caer Eso es Vamos a ver Ha obtenido Matraz bilial vacío ¿Y esto qué es? Es un objeto clave Recipiente de cristal Y oro capaz de contener La bilis santificada Emanada de la fuente de luto Riquísima la bilis Vale, espérate Porque yo aquí no me acuerdo Dónde estaba ¿Había pinchos? No me acuerdo Dónde estaban los pinchos Pero bueno Ahora que no tengo Al bicharraco Se dándome por culo Voy a bajar yo No habrá No habrá Vale O sea, si bajo Si me dejo caer Vale, cuidado Si me dejo caer En la parte izquierda Vale Tengo pinchos Y en la parte derecha no Pero me tengo que dejar caer Poco a poco Porque al final Tengo que la palanca A la izquierda ¿Vale? O sea, me tengo que dejar caer Por la derecha Pero luego para saltar a la izquierda Ojo, ya verás Tú lo que valía aquí ¿Qué? Apuestas a que me caigo ¿Vale? Apuestas a que me caigo ¿Vale? ¡Uuuh! ¡Uuh! Yes Menos mal, loco Vale, ahora A ver esto donde llega Hasta aquí Vale Tira, tira, tira Vale Uf Ahí, salida por arriba Salida por el lateral Vamos a ver que hay aquí Como hay un boss ¿Esto qué es? Rellenar matriz bilial vacía A cambio de 500 Eso es lo que he cogido antes Sí, rellenar, claro ¡Me ha dado una poción más! Restaurar salud y matrices biliares A cambio de 350 No ¿Y aquí? ¡Uy! No se puede Siempre golpead, ¿eh? Al final de una zona Siempre golpead Que muchas veces Muchos juegos Te meten ahí el rollito Vale Hostia, vale Una de estos Que se puede Muy loco ¿De dónde están los bichos? ¡Oh! No me ha dado tiempo a pegarle Vale Cuidado Campana Vale ¡Oh! Espérate ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Uy Vale Espérate Que por aquí no puedo Tengo que golpearlo ¡Uuuh! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! Tiene que golpear eso aquí abajo ¿Vale? ¡No! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Cúrate! ¡Se te calla, coño! ¡Eso ya! A ver ¡Ah, mierda! A ver si le pego ¿Tarda? Vale Tarda bastante O sea, le tengo que pegar Cuando vaya para allá A ver si le zuzca eso 3, 2, 1 ¡Eh! ¡Bien! Le dio Ahora cae Esto de pincho Y me revienta Vale Eso es lo que están aguantando La otra cadena Se lo reviento Ahí se cae la cadena Y ahora Podré ir al principio Y liberar La cadena gorda Otra vez Me llevo una hostia Por Quiripollas Mientras que estoy pegando No debería poder pegar Tío Esto es un timazo De cojones Cúrate Vale O sea que hay aquí Uff Que juego más macabro Vale 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 Es como que Para que Por simpatía Yo Con este muevo El de allí Que por mí Se puede quedar ahí La verdad Si le meto Si le zurro De aquí abajo Vale No llega ese Lo he parado creo muy A ver No llego No llego No llego Un poquito menos Un poquito más No llego Estoy mirando la mancha de la pared Hostia Que tarda mucho Tarda mucho Impulsar Ahí tampoco voy a llegar O sea Llego pero no Llega arriba ¿Veis? Tengo que pararlo Mirando la mancha de la pared Tengo que pararlo A la altura de la Primera mancha marrón Por así decirlo Esa que está ahí No ¿Veis? Tengo que dar un poquito más Ahí puede ser Un poquito más incluso Uish Nada Cuando rebota Al suelo Ahí justamente Sí que llego Y ahora es este el problema Se mueven las dos a la vez Claro Pero paro hasta aquí Esto se tiene que parar más en el centro ¿Tiene que parar justo en el centro? Vale A ver Tarda como un segundo Ahí no Ahí no va a llegar ni el coño No creo que llegue No Vale Voy a esperar que rebote Ahí podría llegar A ver Uno Dos La madre que te parió Dios A ver Tiene que pararse No Tiene que pararse Como en la estatua Justo donde estoy yo Creo El penitente aquí ¿Sabes? Ahí Ahí No Tengo que parar un poco Después del rebote No Tengo que darle un poco Justo cuando rebote No Un poco más tarde Un poco más tarde Esto de coger el timing Es horrible Porque no es justo Cuando le doy al botón Claro No Demasiado pronto Oh Justo ahí Sí Menudo puzzle Más cañazo ¿Esto qué es? Ha obtenido Nudo de cordón De rosario ¿Qué es esto? Objetos claves Pero tengo dos ahora Esto Estaba pensado así En principio ¿Y esto era un puzzle Opcional Supongo? ¿O no? A ver No he grabado Uf Tío No he grabado Tío El problema Cuando no grabo Es que se me encoge El culo Bastante fuerte A ver Tengo que dar la vuelta Vale Oh Baby Jesus No he llegado Estaba hecho para que no llegue Tío Hostia ¿Esto qué es? Qué puta locura Tío Podemos solucionarlo Con un Vial de estos rápidos Oh Vale Date la vuelta A tu Uy Ah vale Tengo que ir ahí Vale No puedo ir ahí No puedo ir ahí Vale No tengo la habilidad Hay unas enredaderas en el suelo Podéis darle a traer el vídeo Y verlo Vale Una enredadera en el suelo Del tío Esa enredadera seguramente Hay alguna habilidad que haya Que las extiendan O no sé qué Vale Todavía no lo tengo Vale Necesito salvar Vamos a ver Que hay aquí arriba Por favor Yo me tengo un punto salvado ¿Tú ves? Serranía de locas Perdido No Buah ¿Qué dices loco? Que voy a poder ir Al otro extremo De la campana Buah Pero el baby jesus ¿Cómo va a pillarlo? ¿No? ¿Tú ves? Vale Esas cosas que flotan En el aire Se vuelven a ser otra habilidad Pero vamos Con todas las de la ley Estoy en lo alto De todo el mapa De la campana Es una especie De campana gigantesca Puede ser Con un péndulo enorme Viene el otro Se supone que venía He visto la plataforma irse Ahí está Se la va a meter entera Lo sabía Cuidado Cuidado con eso Que ¿Eh? Este tío me dice lo mismo ¿No? Suena respuesta A mi pegar A la hora de darse A vuestro auxilio Poco me aprovechan Para poner aquí Ha obtenido Anular de piedra caliza Poco me aprovecha Permanecer aquí Ir con el padre Ahora Penitente ¿Con qué padre? Puedo salvar atrás Pero puedo salvar también abajo Voy a salvar abajo Voy a salvar abajo Porque menudo A ver por aquí Es para la izquierda ¿No? Sí Estoy nervioso Que nos salva hace muchísimo Y me da de todo ¿Eh? ¿Qué hay abajo? Un tío de estos Que tira ¡Él! Lo he tirado Tío Porque digo ¡Buah! Ya está Ya se me ha liado Por ahí abajo Tampoco he ido mucho Creo ¿O qué? No lo tengo ni muy claro No lo tengo ni muy claro 1925 Ya podría gastarme El dinero Volviendo a casa No hay viaje rápido aquí ¿No? No hay viaje rápido aquí Yo no puedo darle A viajercito rápido Ni leche Mira que rápido O sea Si cojo Si me pongo Una plataforma De viaje rápido Supongo que sí ¡Oh! Lo he tirado para atrás El cabrón Cúrate antes que te maten ¿Vale? Estos tíos son Los que más odio ahora mismo Con diferencia Con diferencia Los que más odio Coñazo de tío Venga Ese cofre ¿Veis la enredadera Que hay en la base del cofre? ¿La veis? Esa enredadera Es la que yo digo Que seguramente sea Digo una enredadera Porque parece una enredadera de pino ¿Vale? De espinchos De espinos O de pinchos Una de dos Las dos cosas no Se lanza y seguramente Puedes escalar por ella O trepar por ella O caminar por ella O te coja y te lleva al sitio Yo qué sé ¿Vale? Lo típico Muy típico Vale Cuidado No No te fíes Toma 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 Oh Riquísimo Salva por favor Lo que pasa es que Reaparecen los enemigos En verdad Se salvo tío Que es una putada Pero es que me da igual Que he liberado tantas cosas ya Que El inventario no tengo nada ¿No? Va a ponerme Tío pero ¿Por qué no puedo seguir poniendo cosas? Tío me falta Desbloquear más cuencas del rosario Ah Espérate Pero Espérate Eh Anular de piedra caliza Dedo de piedra Reduce el anular Reduce el tiempo de recuperación De la esquiva ¿De la esquiva? El tiempo de recuperación de la esquiva Reduce el tiempo de recuperación de la esquiva Vamos a probarlo Equipar Bueno Tengo que desequiparme Esto es lo que hace Envienda Eh Con la cuenta equipada Desbloquea la posibilidad De ganar lágrimas De enmienda Al destruir un objeto Voy a quitar esto Y esto que es lo que hace Esto no hace nada No hace nada Pero si me lo equipo ¿Qué pasa? No hace nada Tío De momento De momento no hace nada No Pero no salve Bueno Igual Eh Quita esto Y equipa esto Vamos a ver La esquiva es esta ¿Vale? ¡Oh! Obvio Para que veáis la diferencia ¿Vale? ¿Vale? Yo estoy dando al gatillo ¿Vale? Da como dos pasos Uno Dos pasos Dos pasos ¿Vale? Vamos a probar la diferencia Uno Dos Uno Dos La mitad, tío O sea, un paso Me parecía genial Porque más que nada Puedo hacer esto ¿Ves? Todo el rato Vale Ahora tengo que bajar ¿Esto qué es? Ah, vale Lo del pozo de sangre Ese de los cojones Vale Y aquí arriba no había nada ¿Tengo que bajar aquí abajo? Tengo que ir por aquí Por la derecha Seguro Seguro ¿O no? No lo sé No lo sé, tío Ah, tío Me veo aguantando Me llevo la cara Por la puta Siempre Si te pasa eso Al lado de un punto de salvar Puedes volver Salvar Y volver a repetir Ese bicho E intentar hacer lo que te salga Perfecto Vale, ya está ¿Era por aquí? Creo que me he metido Por donde no es No Oh, sí Espérate, sí Hay una puerta aquí abajo, tío No la he visto Vale Vale Esto es a la derecha Vale, sí Tanto gratis Uy, casi Aunque esa de ahí abajo A la izquierda Lo mismo era esa, ¿eh? Porque si vengo por aquí A ver No, es aquí Es aquí Es aquí Necesito Es esa escalera, de hecho Que está bajando por abajo Esta escalera Rápido, antes de que venga Que me tira Eso es ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí Hostias Hola Que bien te has quedado Uf, espérate, espérate Me ha quedado atrapado Y ya la he cagado Pero bueno Mira Buenísimo A ver qué es esto Por favor Vertebra, líquido y reforjador Otra mierda De estos Yo no sé si A lo mejor cuando entregue Desbloqueo, por favor Que desbloquee habilidades O desbloquee cosas Porque las colecciones Que no sirven para nada Me dan un poquito de coraje Estoy Vale, eso se va a activar Y me jode Lo que es el suelo, ¿no? Vale Cada cuanto lo activa Ahora que tengo La esquiva más rápida Vale Hostia, que está solamente activa Aquí abajo No jodas, tío Vale Y... A tu puta casa Que he cogido Ramillete de romero Eh... Objetos claves Vale Son objetos claves Tenemos que pegar A estos tíos y pegarla a eso Que si no se lía Vale, y para abrir aquí ¿Qué? Riquísimo, ¿no? La campana El rollo Vale Eh... A ver... Hay que ir por la izquierda Pero no se puede ir Ah, vale Y ya veo por el otro lado del mapa Como aquí hay una puerta Para putearme Vale Ya la he calado Ya la he calado Sube, sube Eso es Y ahora Obligatoriamente Porque por ahí por la izquierda No puedo ir Estoy avanzando bastante En esta partida A ver Fíjate Si bajo por aquí ¿Me dejo caer? No, bueno No te dejes caer Porque lo que me faltaba Ya es que me matas Vale Caigo aquí Y de aquí Eh... De aquí, ¿no? ¡No, no, 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 no! Se me han guardado las cosas Las cosas O sea, se me han guardado Se me guarda todo lo que he cogido Mira, está el romero Y está desbloqueado el mapa, además Sí Pues... Se ha tomado por culo Voy por la izquierda Voy por la izquierda Que te den Es que... No sé por qué el juego guarda eso No sé si... No será un bug, supongo Si no, que será... Está así el juego y ya está Pero, tío O sea, no puede ser Que después de una caída Te lleves media hora mirando ¿Qué sucede esto? O sea, ¿por qué se ha quedado el tío...? Es que hay una caída, ¿vale? Esta no, pero os voy a hacer la prueba Una caída suficientemente grande Se queda el tío muy movilizado No puede mover Y ahora se mueve, ¿veis? Ahí tienes que ir un segundo Como que... No ¿Vale? Un segundo como el que el tío dice No, 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 que me estoy recuperando una caída ¿Vale? No puedes caer en plan... Superhero landing ¡Bum! Caes y ¡Bam! Y pegas No Cuando en otros juegos, sí ¿Vale? Porque el Ori sin ir más lejos Creo que caías inmediatamente Te podías mover, esquivar, lo que fuera ¿Vale? Ese tipo... Ese punto de agilidad Es lo que yo espero en un juego 2D Si caigo Que sea así, ¿vale? Caigo así ¡Clack! Que quedas de la animación de caída fuerte ¿Vale? Pero que se interrumpa rápidamente Por mi movimiento, tío O sea... Bien personal A mí me gusta que sea así Este juego no es así Y cuando caes Pues no te puedes dejar caer tal cual Ah, bueno Aquí es donde está la campana Que tengo que reventarse Se va a soltar otra más, ¿no? ¡Hola! ¡No! Bueno, entiendo que esto será ¿Dónde coño estoy? Vale, he salvado Aquí veo que puedo como subir Otra vez ¿Pero dónde me lleva esto? Si subo Ah, coño ¿Dónde me lleva? Esto es... Esto es el mapa que yo conozco ¡Ah, Paco! Vale Vale Esto es lo que yo quería ver Esto es lo que yo quería ver Y ya por aquí Está exportando mismo Ahí lo tenéis Y esto pues Polatinamente se romperá ¿O no? En algún momento A ver, le coge más cerca ¿O no? O tengo que ir yo A partir la cara Bueno, no sé si lo romperá o no lo romperá Pues lo tendré que hacer yo Del otro lado O lo que sea Yo me dejo caer Y a tomar por culo ¡Hasta luego! ¿Salva? ¿Eso es? ¿Esto qué es? Un hombre aquí Aquejado un brazo Aquí va a haber nuevos bosses Aquí, mira O sea, nuevos bosses Nuevos bichos A ver ¡Hostia! ¡Cabrón! A ver, estos mueren rápido ¡Oh! No me ha acordado yo de eso ¡No! A ver si quitan vida Tienes que esperar que te peguen A ver, para toda la vida que me ha quitado Prefiero salvar Que estoy aquí arriba Y repetirlo, ¿vale? Lo siento Lo siento Pero esto es así Toma la mirada Dos mil cuatrocientos cuarenta y siete Y ahora Hacemos así Me... Me... Valiente barra de vida Que me ha quitado una toña Mirad lo que me ha quitado Otro más ¡Qué pesadilla! Vale, ven para acá Ven para acá ¡Oh! ¡Qué pena, Paco! Paco Ven aquí Eso no me ha gustado mucho ¿Eh? Te voy a ir aquí ¿Dónde estoy? En un torreón, tío De locos esto Lo sabía, tío Voy a tomar una poti Ya me la ha tomado No puede ser Me quita vida Me quita vida al pegarle Tómate otra ¡Corre, corre, corre! Me quita vida, ¿eh? Usa el poder Dios ¿Cuánto? ¿2500? Uff No, no, no ¿Qué dice? ¿Qué dice? Paso de tu culo Hostia, que la... Que las tormentas esas quitan Me cago en la leche La madre que me parió Y todos los santos demonios Gente, lo vamos a dejar por aquí Así que nada Si os está costando un buen like Suscribirse si no estáis Y bueno, el próximo capítulo De Blasphemous Tened cuidadito 9000, suscríbete 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 9000, suscríbete